15 años Cumples hoy Y tus padres Dan gracias a Dios Tu niñez Ya la has dejado En toda una mujer Te has transformado Muy contentos Celebrando Qué feliz La estás pasando Tu sonrisa Ilumina Por celebrar Tus 15 años Eres la reina De tu mamá Y la princesa Que quiere papá Como recuerdo Cuando llorabas Y tu sonrisa Si feliz estabas Cuanta alegría Que tú nos diste Todas las noches Y madrugadas Y madrugadas Con tus amigos Celebrando Están felices En tu cumpleaños Porque tus sueños Se han realizado Con tu vestido Que adornan Tus pasos Eres la reina Eres la reina Esta alegría Que tú nos diste Todas las noches Y madrugadas Y madrugadas Música ¡Gracias!